Y vamos a sabotearles a mazo, una chilena de la Mixteca, y esto lleva a los nombres Los barrios de César, este programa lo grabamos porque viene el año 2018 Y por ahí venimos, ahí está en una comunidad En el cual, hasta la pasión que, después de las dos de la mañana Nos vemos con gusto, ahora regresamos El poder de la Mixteca, la primera oración más fuerte de esta época Nos dicen que no es el poder del amor Nos vamos, con la chilena, la chilena Mixteca, bailamos Se batalla en el paisano, allá con la toda mi gente Que radica la Unión Americana Y el saboteo, saboteo Para los hermanos Para los hermanos Para los hermanos ¡Suscríbete! 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 ¡Renquien los puentes! ¡Los unimos! ¡Los unimos, ámonos! ¡Los unimos, ámonos! ¡Los unimos! ¡Los unimos, ámonos! ¡Los unimos, ámonos! ¡Los unimos! en la ciudad de México con el cielo más con la ciudad con el cielo 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 el amor fue un reconocimiento para todos mis paisanos de Guerrero Santa Cruz de Tocubia que no se olviden de sus raíces y costumbres ¡Los saludos! ¡Fansado! ¡Seguimos bailando, paisanos! ¡A ver dónde están todos los hombres!